Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nueva emisión de Dominio 3D. Gracias por estar ahí hoy con un programa como siempre, con mucha información, con muchas notas para hoy. Así que nosotros comenzamos ahora de esta manera. Estamos en comunicación con Felipe Rosales, el exdirector general de MakerBot para Latinoamérica. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Claudio, buenos días. ¿Cómo estás tú y tú, Vitorio? Muchísimas gracias a Dominio 3D y a todos tus fans por la web. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que estás en la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿cómo ven el escenario, digamos, de lo que está sucediendo con todo lo que es impresión 3D y particularmente con los productos MakerBot en este contexto de la pandemia? A final del 2019, 2018, perdón, lanzamos nuestra nueva familia de impresoras que se llaman Method. es una familia la cual va para allanar el camino entre las impresoras industriales y las impresoras de escritorio. ¿Por qué? Porque tiene una gran precisión dimensional, tiene grandes prestaciones, y la idea desde el principio fue hacerla modular. De tal manera que esa impresora y que esa familia, que empezamos con Method, que llega hasta 60 grados centígrados, la cámara de circulación térmica, que es patente de Stratasys, Stratasys compañía que inventa FDM y que nos compran en el 2013, y después, un año después, lanzamos MethodX. Y MethodX es la siguiente evolución de Method, dentro de la familia de la plataforma Method, que la cámara de circulación térmica llega hasta 110 grados. Entonces, MethodX, por una parte puede imprimir ABS, y Method normal puede imprimir PLA, PETG y otros materiales. Sin embargo, hace un par de meses, literal un par de meses, lanzamos nosotros un nuevo extrusor. El extrusor, tal cual es el motor de una impresora. Entonces, nuestra filosofía desde un principio fue seguir las pautas que ya habíamos visto que funcionaban en nuestra familia Replicator, como la que tengo acá atrás, en la cual, pues simplemente desmontas el cabezal, montas uno nuevo, y le da mucha más flexibilidad a tus impresoras, ya sea al escritorio o estas que vamos hacia el mercado industrial. Y este nuevo extrusor que lanzamos nosotros hace dos meses, es un extrusor que tiene la facultad de imprimir nylon con fibra de carbono, tanto en Method como en MethodX. Entonces, lo único que puedes hacer es quitar ese, el cabezal que trae la Method normal, la MethodX, y cambiarlo. Y encima de ese extrusor, también lanzamos uno, hace un poquito más, sería unos tres meses, el cual es un extrusor que puede imprimir, que le llamamos experimental, que puede imprimir el rango de materiales que se te ocurra, ¿no? Entonces, no nada más estamos hablando de materiales propietarios de MakerBot, sino incluso materiales abiertos que está haciendo JVIL, que está haciendo Polymaker, que está haciendo Mitsubishi Chemical, y eso nos da a nosotros una gran flexibilidad y también disminuimos el TCO, el Total Cost of Ownership, de estas impresoras que van enfocadas hacia el segmento industrial. Acá estaba leyendo en la gacetilla de ustedes que estas impresoras permiten, no sé si en particular para el tema de fibra de carbono, integrar no solamente los materiales de ustedes, que siempre fueron propietarios, sino de terceros. ¿Esto es así? ¿Quiere decir que en estas impresoras no tengo que usar exclusivamente los filamentos o materiales de MakerBot? Exactamente, exactamente. No necesariamente, de hecho, la familia Method puede ser tan flexible que puede trabajar tanto con nuestros filamentos como con filamentos de terceros. Claro, ahí hay distintas graduaciones dentro de los filamentos. Tenemos filamentos de Mitsubishi Chemical, tenemos filamentos de Polymaker, tenemos filamentos de JVIL, tenemos filamentos de MakerBot, y también tenemos otros filamentos que no podemos obviar en la situación de toda Latinoamérica que busca normalmente filamento más barato. Aquí el tema es, y no me dejarás mentir, si tienes un Ferrari, ¿no? Un Lamborghini, no le vas a poner nafta, no le vas a poner nafta de la Simplomo, ¿no? Si realmente quieres optimizar tu equipo de alta gama, pues procuras buscar, o buscas más bien, aquel filamento que te pueda dar esa precisión dimensional. ¿Por qué hago, por qué es tan insistente la precisión dimensional? Simplemente porque nosotros del CAD a la pieza, tenemos una precisión dimensional de 200, de menos de 200 microns. Bien. En el caso del nylon con fibra de carbono, ¿para qué se utiliza ese material? La industria, desde que nosotros lanzamos los materiales que van hacia la industria, como el ABS, como el PETG, y ahora el nylon, el nylon fibra de carbono ofrece mucha más resistencia, es mucho más resistente tanto a los impactos como al calor, la resistencia térmica, y eso hace que se pueda utilizar tanto en prototipos, ya o pre-prototipos finales para la industria automotriz, aeroespacial, cualquier armadora que tenga contacto con alguna pieza que necesite mucho estrés mecánico, pueden utilizar el nylon con fibra de carbono. Obviamente, es muy resistente y es sumamente liviano. Bien. Estas impresoras Method, ¿qué superficie de impresión tienen? El volumen de impresión es en centímetros 19 por 19 por 19.6. 19 de largo, 19 de largo, por 19.6 de alto. En single extrusion, porque como tiene dos extrusores Method, puede trabajar solamente con un extrusor o con dos extrusores. Si utilizas tanto el de soporte como el de construcción, es de las dimensiones de impresión, son 15.2 centímetros de largo, 19 de ancho y 19.6 de alto. Obviamente, lo único que se afecta es el eje X, ¿no? Porque así está. Estamos hablando, como decías, de impresoras que no son ni la máquina de escritorio, ni la gran máquina gigante, como sabemos que Stratas y tienen modelos, digamos, ya para un uso industrial muy avanzado. Yo sé que a veces es difícil dar precios, porque esto puede variar en Latinoamérica, pero digamos, ¿en qué rango estamos ubicados, más o menos? Para toda Latinoamérica, siendo un 100.000 directamente en dólares, están en menos de los 10.000 dólares. Ya puestas en el país. Claro. O sea, un costo que parece alto comparado con una computadora de escritorio normal, pero para una impresora de estas prestaciones es un precio muy bueno. Nosotros vamos apuntando a ese nicho de mercado en el cual ya tuvo una impresora 3D, ya aprendió a utilizar una impresora 3D, y ahora quiere profesionalizar dentro de su escuela o dentro de su industria, la repetibilidad y la usabilidad de una impresora 3D como una herramienta más dentro del proceso creativo y de manufactura. Bien, ¿y cómo ven el escenario post-pandemia? Digo, y después de esto... Qué misterio, ¿no? ¿Cuándo será la post-pandemia, aparte? ¿No? ¿2021, 2022? Tampoco sabemos cuándo, pero bueno. Si tuviera una bola de cristal, primero tenemos que ver qué y cuándo es la post-pandemia, ¿no? Porque cada vez que nos acercamos en los diferentes países con los que hablo, cada vez que nos acercamos a alguna luz, nos vuelven a correr el toque de queda. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros en Latinoamérica apoyando a las distintas iniciativas makers y a los distintos conglomerados que existen y que se formaron a partir de la pandemia? Es, ya a nadie le cabe duda qué es una impresora 3D, qué puede hacer una impresora 3D. La omnipresencia de una impresora 3D ya lo vemos en toda Latinoamérica. Mucho del trabajo que empecé haciendo fue evangelizar a las personas de qué se podía hacer en una impresora 3D. Claro, la distopia de comida, de casas, de órganos, sí, ya existe en el primer mundo, pero nosotros estamos viendo cómo una herramienta flexible puede hacer y puede paliar la insuficiencia de insumos médicos, por ejemplo. Todo el mundo nos dedicamos a imprimir face shields, todo el mundo nos dedicamos a imprimir respiradores, splitters para los respiradores de los hospitales. ¿Por qué? Porque lamentablemente la pandemia nos dio un portazo en la cara y nos dio la realidad que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para algo así. Entonces, si solamente hubiésemos tenido las herramientas tradicionales, los tornos, las NCs, el termoformado, la manufactura sustentativa, hubiera sido demasiado caro y demasiado lento el prototipado, por ejemplo, de una face shield o de un respirador, a partir de que nosotros entramos directamente a apoyar estas distintas iniciativas, es que vemos cómo podemos nosotros hacer mucho más ágil la creación de un prototipo que a alguien se le ocurre. Y esa es otra cosa que estamos viendo también en la post-pandemia. Una cosa importante es, ya quedó de manifiesto, que no necesitas ser un experto en Kafka, en un software de modelado 3D. Simplemente con ingenio y trayendo a las personas correctas, que finalmente un networking o un crowdsource podría ser, jalamos algún neumólogo, jalamos algún internista, jalamos algún biomecánico, bioingeniero, y toda esa información que tienen, todo ese bagaje cultural, ahora se aterriza en una pieza que no existía. Y eso lo estamos viviendo a nuestro entero beneplácito. ¿Por qué? Porque precisamente una herramienta como una impresora 3D te da la posibilidad de que las distintas verticales, esos hilos dentro de las escuelas o dentro de las universidades, ahora se amalgamen en un proyecto end-to-end. Y eso la verdad es que a nosotros, a mí, me tiene fascinada la reacción que hemos visto en cómo han utilizado nuestras herramientas en toda Latinoamérica. ¿Te parece que el tema de la pandemia aceleró la evangelización? Como que, como lado positivo, es como que puso a la impresión 3D en un lugar que quizás le hubiera llevado más tiempo en situación normal. Totalmente. De hecho, las veces que me han entrevistado me preguntaban consistentemente, ¿cuál es el killer app de la impresión 3D? Bueno, todavía no existe un killer app. Oye, ¿por qué no ha permeado en toda la sociedad la utilización de una impresora 3D? Pues porque no todo el mundo utilizamos un Solid, un Catia, un Rhino, un Fusion, un TinkerCAD, que es un software de diseño y modelado 3D. Sin embargo, ahora quedó de manifiesto. Que no necesitas saber, que no necesitas saber, que ser un experto en modelado en Catia 5, Catia 6, que no seas un super experto, simplemente con voluntad y pensando fuera de la caja. Que aquí, toda Latinoamérica, tenemos una creatividad desmedida. O sea, necesitamos únicamente causarlo. Y esto, lo que estamos viendo, es que son encauzadores. Las invasoras son encauzadores de creatividad. Bien. Bueno, Felipe, yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D. Y como siempre, quedamos a disposición siempre para que nos compartan sus novedades, sus noticias, sus avances. Así que bueno, te mandamos un saludo aquí desde Buenos Aires. Que viaje hacia la Ciudad de México y nos volvamos a encontrar en cualquier momento. Claro que sí. Muchísimas gracias, Claudio. Y me gustaría ser reunida más con que todo tu público esté sintonizándonos y quede cerca de la página de MakerBot, porque tenemos grandes sorpresas hacia el fin de hoy. Bien. Bueno, vamos a esperar entonces esas novedades. Estuvimos conversando con Felipe Rosales, director general para MakerBot en Latinoamérica. Gracias, Felipe. Bueno, estamos en comunicación con Benjamín González. Él está en Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Para los que por ahí no se ubican, Punta Alta es una ciudad que está cerca de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Benjamín? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Gracias por este contacto con Dominio 3D. Contanos, ¿qué puede hacer una persona que está mucho tiempo sin dormir y con esto de la cuarentena dentro de casa, como para optimizar la impresión 3D? Y la gente puede aprender muchas cosas de la impresión 3D. Siempre hay algo por aprender. Nunca aprendes todo. Siempre podés aprender. Y hoy a la noche no podía dormir y lo que hice fue buscar el G-code. Aprenderme todos los G-code que puede hacer una máquina. ¿Y qué pensé? Que para optimizar esta impresión por viseras, para la donación a los hospitales, puede hacer en serie, sin tener que andar uno, cada 50 minutos, como me toca a mí, sacando la visera y poniendo de vuelta la impresión. ¿Cómo hacer para optimizar esto? Para gente que no puede estar en casa porque tiene que trabajar o para poder dejarlo por la noche. Entonces lo que hice fue, generar un G-code para que la máquina, cuando termine de imprimir, espere a que se enfríe la cama, lo que levanta la pieza, y mediante unos movimientos de la cama, tira esta pieza hacia una caja. Y luego ahí empieza a imprimir otra. Y así sucesivamente. O sea, es la manera de automatizar la impresión de las viseras que se están usando ahora para protección de personal médico, y sin tener que estar vos presentes, digamos. O sea, es como que la impresora sola saca la pieza y empieza a imprimir otra. Saca una e imprime otra. Así es. Es muy bueno esto para optimizar tiempos y no tener que estar arriba de la impresora todo el día. Claro. ¿Cuántas pudiste imprimir con este sistema sin tener que estar, digamos, tocando la máquina? Este sistema lo implementé hace unas horas recién, pero yo iba imprimiendo cuatro seguidas. Ajá. Y funciona. Cuatro barra cinco, vaya. Claro. Solo va. Bien. ¿Qué impresora tenés? Una HitEch, Plus A3. De Prusa no tiene nada, pero bueno. Bien. Bueno, y escúchame, ¿nos podés contar qué es lo que hace cada paso del GCO para entender qué es lo que es tu...? ¿Cómo hiciste esta modificación para que se puedan ir despegando las viseras, o sea, saliendo de la cama para imprimir otra? Lo primero que hago es hacer un delay, se llama, de 14 minutos, que es lo que tarda mi impresora, en enfriarse la cama y levantar la pieza. Luego, mando un GCODE, es el G0, para que envíe la cama hacia adelante y el extrusor lo ponga en el medio. Luego otro G0, para que baje el extrusor en Z, y luego va la cama despacito hacia atrás, y esto es lo que hace que el JTN empuje a la visera. Luego hace un movimiento rápido y lo tira a la caja. Bien. ¿Y vos sabías algo de GCODE, de modificar el GCODE, de las instrucciones del GCODE antes de esto, o...? Muy poquito, no sabía casi nada. Tuve que investigar todo, busqué, investigué todo, miré unos videos, un poco en los foros. Y ahí fui juntando todo un poquito y escribí el propio código. Claro. Y no, digamos, ¿no hay riesgo de que se rompa algo de la impresora, que de pronto la pieza no se despegue como debe y, no sé, termine causando algún tipo de daño? Están las posibilidades, obviamente. Sí. Como toda máquina puede fallar, y sabemos que la impresora falla muchas veces, pero hay que tenerle confianza a la máquina y si sabés que tu máquina está al 100% para darlo, sabés que no le va a pasar nada, que está bien calibrada, te va a alcanzar el filamento, no salta en paso de los trusores porque se calienta un poquito, pues tenés bien los drivers y podés hacerlo, no hay ningún problema. Ya va cinco impresiones y no le tuve que poner spray de vuelta y se sigue pegando muy bien y se despega. ¿Vos estás colaborando con hospitales, con médicos? Sí, todo a donación para hospitales, policías y otras instituciones que necesitan la máscara. Bien, Benjamín, decís, ¿qué edad tenés vos? 16. 16, o sea, ¿estás todavía en el colegio? ¿No es un colegio industrial? Estoy en la escuela todavía. Una escuela técnica. Una escuela técnica. Bien. Bueno, felicitaciones, seguí experimentando, seguí probando, seguí hackeando tu impresora. Así que bueno, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D. Muchas gracias a ustedes. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Primero vamos a empezar al revés, con nuestros invitados internacionales, para que nos cuenten cómo están llevando todo esto del coronavirus y qué están haciendo en sus países con respecto al tema impresión 3D. Ricardo, vos primero, adelante. Muchas gracias, Claudio, y saludos a todos. Pues mira, con el tema del coronavirus, pues ya sabes, a todo mundo están aislando, están evitando que exista, que se acumulen muchísimas personas en algunos lugares. Entonces, pues bueno, en mi taller, pues somos pocas personas, somos menos de seis personas. Entonces, pues hemos decidido trabajar en proyectos muy particulares, digo, con el fin de ayudar. Ya sabes que nosotros nos dedicamos a fabricar impresoras 3D y fabricamos algunas propuestas. Empezando, bueno, ya sabes, todo mundo anda fabricando ahorita el tema de las viseras, y por ahí escuché que en algunos lugares ya las están regulando. Nosotros estamos trabajando en ellas, sacando algunas propuestas diferentes. Mira, por ejemplo, esta que por ahí publicamos, digo, todavía tiene sus deficiencias, pero bueno, seguimos trabajando en ella y en algunos sustitutos. Y también en los ventiladores o respiradores que, en el que, pues bueno, estamos también haciendo algunas apuestas, si por aquí lo pueden apreciar. Es también basado en el de código abierto. Hemos hecho algunas modificaciones, hemos estado trabajando todavía con pruebas. ¿No podés volver a mostrar la máscara? Sí, claro. ¿Por qué es una máscara que es distinta a lo que se está viendo acá? Ah, sí. Contanos qué características tiene. Pues mira, la verdad es que estas son una maravilla. Y pues estas son las que se han estado fabricando por todos lados. Cumplen el propósito, ser económica, fáciles de ensamblar. Por ahí anda alrededor de las dos horas el tema de la pieza, un poquito menos. Y pues esto se consigue en todos lados. Es el aceptato. Considerando nosotros que podíamos hacer también apuestas, digo, también las estamos fabricando, pues decidimos también hacer algo similar tratando de favorecer a los usuarios. Mira, por ahí hemos estado recibiendo opiniones de los médicos que se filtra por los lados. Sí logran tener algunas filtraciones, por eso es que utilizan cubrebocas. Entonces, basado en esa necesidad, es la razón por la que estuvimos diseñando esta. La verdad es que es un prototipo, porque por ahí hemos recibido comentarios. Es un prototipo, todavía requiere muchísima retroalimentación. El primero es que si tú te la pones, lo que haces es generar, pues bueno, no puedes respirar bien y opacas la misma careta, ¿sale? La otra es considerar que sea de fácil, que se fabrique rápido. Ahorita, por ejemplo, sus respiradores están por debajo de las dos horas en fabricación. Esto es termoformado, esto es PET. Esto se hace en menos de cinco minutos, calientas la plancha y termoformas y hasta eso se obtiene muy rápido esta careta. Y esto es una especie como de foamy. Sabemos que ahorita la idea es que se pueda limpiar y todo eso, entonces todavía es fase prototipo. Pero el armado de esta careta viene casi cerca en lo que se arma esta, ¿sale? Entonces, no está desproporcionado. Tratamos de cuidar eso, porque por ahí escuché que esto se tardaba mucho y que era súper cara. La verdad es que no. Inclusive la termoformadora que utilizamos para hacerla, la hicimos con corte láser. Entonces, pues realmente fue muy sencillo, muy práctica de hacerse. Y, pues como te digo, tuvimos que imprimir una pieza base, una pieza base a la que la alisamos, la alisamos y posteriormente ya le hicimos el termoformado para obtener esta pequeña cúpula, ¿sale? Esto es para que se pueda moldar y pues puedas tú hablar y que no la tengas la careta pegada, ¿sale? Entonces, más o menos en eso estamos ahorita. Te digo, son menos de dos horas en las que ha estado, en lo que tardas en fabricarla. Es muy sencilla, trae su resorte. Esto lo colocas muy rápido, o sea, le abres una pestaña y la vas pegando. O sea, no tiene tanta complicación. Pero todavía es una prueba. De hecho, me la voy a poner para que puedan ver. Igual no me van a alcanzar a escuchar muy bien, pero miren. Bien. Bien, es un modelo que hasta ahora se había visto poco, ¿sí? Pero bueno, yo creo que el rescato de todo este tema, de la pandemia, lo que está despertando en cuanto a creatividad en la gente y en cuanto a desarrollo. Yo eso lo valoro como algo, tratando de buscar algo positivo en todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Claudio Pérez, contanos, ¿en qué está en Chile? ¿Qué están haciendo los makers en este momento? Hola, Claudio. Mira, hace un par de semanas ya estamos nosotros acá en Chile en fase 4 del COVID-19. Tenemos muchas comunas en Santiago que están en cuarentena y están aisladas. O sea, se impide el paso de unas comunas a otras. Aproximadamente un millón y medio de personas en Santiago que están en sus casas. No pueden salir. El sistema de salud acá dice que está todo controlado, que en el fondo están preparados para el pic de la pandemia, pero en realidad no están así, ¿ya? Nosotros nos hemos agrupado con aproximadamente 100 makers en el área metropolitana para poder enfrentar esta situación, precisamente construyendo los detectores faciales que indicaba nuestro amigo mexicano, que es el que más se está imprimiendo acá. Incluso está avalado por una universidad que tiene una meta de imprimir 100.000, ¿ya? Antes del pic. Eso es mucho. Ya nosotros como organización de makers hemos estado imprimiendo hace dos semanas una tasa de 800-900 semanales, ¿ya? Y que es más o menos la misma, es el mismo modelo que está circulando por todos lados, que está basado en el modelo español, con la lámina acetato. Acetato, claro. Nosotros nos hemos enfocado en la producción masiva, tratando de imprimir aproximadamente una cada una hora, ¿ya? Ese es el ritmo que llevamos. Ya una impresora está... Yo tengo en este minuto tres impresoras en mi casa, estoy sacando alrededor de 60 diarias. Eso por un lado, y estamos recibiendo mucha, mucha demanda del Servicio de Salud Público, el personal que está directamente en contacto con, digamos, con los enfermos, con las personas que se están tomando los exámenes, y lo están recibiendo con mucho agradecimiento, ¿ya? Y quiero destacar también el entusiasmo que ha destacado esto, y la generosidad de los mismos makers, que al principio ocupamos nuestro filamento que teníamos de reserva, se nos acabó, conseguimos donaciones de gente anónima, que nos dona filamento, se ha formado un ambiente muy grato al respecto. Yo no les conté qué hacía, ¿ya? Yo soy ingeniero en informática, trabajo con una empresa internacional, estoy trabajando en mi casa hace ya casi tres semanas, me permite estar en mi casa porque yo trabajo conectado con los servidores de Estados Unidos, entonces trabajar en la oficina o trabajar en mi casa es más o menos lo mismo. Entonces, me ha dado tiempo para desarrollar esta actividad. Y por otro lado, como se ha dicho en muchos países, la eficiencia de respiradores, ventiladores mecánicos, también nosotros estamos desarrollando a través de la universidad, a través de fondos públicos, están lanzando proyectos y concursos para presentar su prototipo. Yo hace un tiempo, en forma personal, diseñé una máquina que es para otra cosa, que es para hacer macrofotografía, que es para sacar fotos en stacking, en forma automática, y ocupé ese hardware, lo estoy modificando para instalarlo a un ventilador mecánico, ¿ya? Tengo el hardware que estoy utilizando, estoy cambiando solo el firmware, se alimenta con una, con un, digamos, una toma de 12 volt, y la salida, el control, es una típica toma RJ45, donde yo puedo pasar 8 conductores, ¿ya? Puedo tener harto control ahí con respecto a una máquina. Y el prototipo es muy parecido al modelo que presentaron los españoles, que es con levas, ¿ya? Que funciona con un motor DC, pero este, es muy parecido a esto, pero en vez de ser levas, es un brazo que baja, y trabaja con un motor de paso a paso, ¿ya? Me conseguí con una compañía de bomberos un ambú para hacer las pruebas de volumen, qué sé yo, y ahí estamos trabajando. Tenemos tiempo todavía antes del PIC, no estamos como país tomando muy en serio esto, y espero que esto se transmita al resto de los países de Sudamérica, que esto se viene duro, se viene rudo, ¿ya? Es mejor estar preparado y no necesitarlo, que necesitarlo y no estar preparado. Bien, ya que hablaste de ventiladores mecánicos, vamos a hablar con Gustavo Tenuto, que algo tiene para aportarnos al respecto. Gustavo, ¿cómo estás? Todo bien, contento de participar en este grupo de makers, llevo muchos años en el tema de los años 80, estoy con el mundo CNC, la radio virtual y estas cosas, y creo que es el momento de auge, a pesar de todo, es la parte positiva que vos decías, Claudio, de auge de estas tecnologías. Enseño a fabricar impresoras 3D desde hace mucho tiempo, y sobre todo en la Patagonia, en la Argentina, donde me he movido con varias universidades, y estábamos desarrollando dos cosas. Rápidamente les voy a mostrar algo muy parecido a lo que hicieron nuestros amigos en México y en Chile, hablando con jefes de enfermería del INCUCAI, y somos un grupo de 24 profesionales de distintas áreas en WhatsApp, obtuvimos este prototipo, que es un barbijo, es un tecno barbijo, vamos a decir, que tiene dos funciones, y también es vincha a la vez, esto lo usan mucho en cirugía, no esto, sino que usan un barbijo, con unos clips se ponen una visera, porque se les empañaban los anteojos cada vez que estaban operando, entonces, de ahí surgió esta idea, es anatómico, está impreso en PLA, y le vamos a, estamos armando una estructura en filaflex, para que se molde a la cara, es un barbijo con tres toberas, y la visera que ocupa 120 grados y hasta arriba, es muy liviano, muy práctico, y tiene estos tornillos, ese tornillo que ven acá, ese tornillo lo que tiene es que en su interior, primero que el frente no es donde se toma el aire, sino que entra por los costados, y en el interior lleva unas pastillas, que están conformadas por varios elementos como este, en total son tres, este que es el conductor, y tres de estos, entre medio de estos sándwiches, van en pedazos del mismo barbijo de cirugía, que es el único que sabemos que funciona, no la frisilina como pensábamos al principio, y que tiene 2,5 centímetros de diámetro, tres de estos permiten un volumen de 1860 milímetros cúbicos, lo que nos permite, milímetros de ingreso simultáneo de aire, lo que nos permite ralentizar el ingreso del aire, levantar temperatura, y lo que hicimos es ponerle en la cámara de ingreso, de este tornillo, tres LEDs UV, estos tres LEDs UV, que duran aproximadamente unas 48 horas continuas, que se pueden aprender a apagar, permiten a todo el virus que pueda llegar eventualmente, a quedarse atrapado en la zona de respiración, desarmarlo, sabemos que los barbijos, cuando están en la exposición máxima, se deben cambiar cada 30 minutos, y esto no se hace, también nos fuimos aprendiendo en la enfermería, que muchas veces no permiten respirar correctamente, porque son demasiado densos, y que en realidad no previenen el contagio de coronavirus, esto es para evitar que cuando uno tiene coronavirus, al expulsar un atoso o un estornudo, se quede la mayor parte en control del barbijo, con la luz ultravioleta, sabemos que los chinos están desinfectando los micros, que bajaron el tiempo a 5 minutos, entonces, al poner estos UV en estas cámaras, desarmamos el coronavirus, que pueda llegar a quedar atrapado en el interior, y bueno, alargamos un poco las posibilidades de evitar el contagio. También estamos en el tema del asistente de ventilación, entendimos que no se llaman respiradores, sino que son asistentes de ventilación, y diseñamos uno, pero teniendo una premisa, una serie de premisas que son muy importantes. Lo más importante que pensamos, es que queríamos ayudar a la última línea, viendo lo que pasaba en Italia, y en España, a ver, ayer 900 personas murieron en España, antes de hacer 800 personas en Italia, y estas personas en general mueren, como todos sabemos, por la falta de recursos, como son los asistentes de ventilación, y lo no menos importante, el oxígeno, ya que por más que tengamos un asistente de ventilación, si no se le da oxígeno, la persona también muere. Entonces, el problema que nosotros veíamos, a futuro, espero que no suceda en nuestro país, pero posiblemente podría pasar, es que cuando colapsa el sistema de salud, hay personas que quedan fuera del sistema, o sea, que no pueden recibir la asistencia de un ventilador, ni hay tubos de oxígeno insuficientes. En esa búsqueda, encontramos que, fabricar algo como esto, esto es el desarrollo que estuvimos haciendo, aplaudo a nuestro compañero chileno, que fue al paso a paso, porque el paso a paso, te permite regular con mucha precisión, el caudal y el volumen, cosa que no es tan sencilla, con un motor de luz de aparatriz, entonces, si pueden observar, está totalmente impreso en 3D, o sea, que toda la parte mecánica, fue impresa en 3D, ¿con qué intención? Con la intención de que todos los makers, puedan replicarlos sin problemas, sin conocimientos técnicos, o recurrir a aparatos complejos de fabricar, por eso es que nos inclinamos, hacia un diseño como ese. Tengo, si querés, les puedo mostrar, ya te le paso a la cámara, ahí. Estamos viendo acá, estamos mostrando ahora, cómo funciona el video, pero si querés compartir tu cámara, Ahí está, les voy a mostrar, yo justo tengo un mouse 3D, así que puedo dirigir y mostrarles esto, voy a esperar una animación, para que se comprenda, lo último que estamos haciendo, y que ya lo tenemos funcionando. Eso que ven verde, es un nambú, que es algo que se utiliza para la resucitación, que viene con todas las válvulas tradicionales, para permitir el monitoreo, del ingreso de aire y egreso, y que tiene unos 0.4 litros, que es la cantidad, el promedio, máxima de ingreso de volumen, para un paciente. Para que voy a poner, vamos a eliminar esto que está acá, así pueden ver el principio de funcionamiento, ahí está. Entonces, diseñamos estas piezas, para que justamente, todo esté impreso, trabajamos con un engranaje, que ese lo van a reconocer los Mekker, porque es el primero que se usaba en un Buda, el típico engranaje, en forma de B, esto lo tenemos funcionando, probamos la vida útil, y es lo suficientemente alta, como para garantizar, el tiempo mínimo de funcionamiento, que es, esos 15 días, que puede llegar a durar el paciente, con esto, como máximo, y sobre esto estamos trabajando. La premisa es que cualquiera lo pueda fabricar, la electrónica que estamos eligiendo, por supuesto, está basada en Arduino, y le pusimos sensores de presión, sensores volumétricos, el sensor volumétrico es muy importante, lo obtuvimos de esto que les voy a mostrar ahora, a ver si pueden ver. Esto que tengo acá en mi mano, es un pulmón, que está dentro de todo medidor de gas, y tiene la capacidad de poder medir volumen, y por supuesto de ahí deducir el caudal, con mucha precisión. Esto es lo que nosotros pusimos al final de este aparato, que es el que están viendo ahí, alcanza de ver el AMBU, ahí está sobre una de las versiones que hicimos de este respirador. Con la ventaja de poder regular con total precisión, caudal, volumen, y por supuesto, gracias al motor paso a paso, la frecuencia. Estos tres ítems son los vitales para poder mantener a la persona con vida, pero hay algo también muy importante, que es el oxígeno. Una persona en estado crítico, aprendimos que si no tiene un mínimo, un 20% de oxígeno puro adicional a esta ventilación, entonces no sobrevive. Y el problema que nosotros vemos, es que en las personas que quedan fuera del sistema, que son esa última línea, que nosotros queríamos tratar de ayudar, no va a haber siquiera tubos de oxígeno, porque son personas que no pueden estar en el hospital, que van a su casa, o que se quedan en una puerta del hospital. Y esa persona, por más que le pongamos un ventilador, como estos, si no tiene el oxígeno adicional, no sobrevive. Entonces encontramos algo que se llama condensador de oxígeno, que es una forma electrónica y química de obtener oxígeno permanentemente hasta 5 litros por minuto. Ese es el que estamos trabajando ahora para adicionar al ventilador asistido, para tener un combo completo de solución alternativa. Bien, me parece excelente. No sé si tienen preguntas para Gustavo, porque parece que es un desarrollo bastante avanzado, muy profesional, con muchos conocimientos, y creo que nos puede inspirar a todos o a los que estén trabajando en algo para tomar como ejemplo. En este momento, ¿este desarrollo, digamos, cuál es el futuro de esto? Sí, Claudio. A mí me gustaría hacer una pregunta respecto a cómo consiguieron parametrizar los volúmenes de oxígeno, perdón, de aire que requiere cada paciente, digamos, presionando esta bolsa de ambus. Aparte, claro, tú lo regulaste con un regulador de presión, pero hay una tabla que te indica cada tipo de paciente por su peso, por su contextura, más o menos, cuánto tiene que usar o pediátrico, o un anciano, o una persona joven robusta. Esa información, ¿cómo la conseguiste? Hablando con un médico, consultando literatura. Tal cual, tal cual. Mirá, nosotros en el grupo somos 24 profesionales de todos lados del país. Tenemos neumonólogos, tenemos virólogos, tenemos médicos, y nos fueron enseñando muchas cosas. Algo importante, estos parámetros que son bastante estándar, varían de paciente en paciente y de situación en situación, de edad en edad. Son muy variantes. Sí tenemos un valor mínimo y un máximo que a nosotros como programadores nos interesa saber. Por ejemplo, el 100% de oxígeno es venenoso, por lo tanto, mata a la persona. Entonces, nunca superar determinado límite que es el 60%. Y el 0% es el mínimo. Entonces, nosotros tenemos que jugar con eso. El problema es que para poder hacer una válvula regulable que permita el egreso de esa cantidad exacta de oxígeno, es muy complejo. Si bien lo podemos hacer, es muy complejo que alguien la replique. Entonces, lo que decidimos hacer es ceder esa parte a la famosa válvula de Regule que tienen los manómetros que está subiendo y bajando y a una válvula. Y esto es muy importante, les paso este dato porque no lo he escuchado en general y lo hemos aprendido hace muy poco. A ver, recordemos que hace 10 días que estamos todos en cuarentena aprendiendo. La válvula Venturi. Lo habrán visto y seguramente muchos médicos la están imprimiendo. Atención con esto porque las válvulas Venturi tienen un porcentaje que, como es físico, no es electrónico ni regulable, es el porcentaje fijo de oxígeno que deja pasar esta válvula. Es muy importante porque lo que hace la válvula Venturi es permitir la mezcla de los gases de aire más el oxígeno que ingresa por uno de los lados y egresa un porcentaje. Vamos a suponer que está hecho al 35%. Entonces, lo que sale por la salida de la válvula es la mezcla de gases al 35% de oxígeno. Si vos querés darle más o menos oxígeno, lo natural que sería regular la válvula para bajar la cantidad de aire de oxígeno o subirla. Error. Porque la válvula Venturi siempre va a entregar el 35% sin importar el volumen de oxígeno que vos le estés mandando. Porque siempre va a estar por efecto Venturi mezclándolo con la presión por diferencia de la presión del aire que está entrando. ¿Qué se hace? Normalmente se cambia la válvula para una válvula de 25, de 20, de 35, de 40. O sea, hay que cambiar la válvula. Estamos trabajando porque esto lo vimos que existe en una válvula regulable mecánicamente. O sea, que se imprima todo en 3D. Esto es un desarrollo muy nuevo que estamos trabajando porque esa válvula se vende y es muy cara. Pero esta válvula Venturi regulable permite que vos realmente puedas darle más o menos oxígeno de acuerdo al paciente. Los médicos, los neumonólogos evalúan muchas cosas, sobre todo aprendimos que el estado alveolar, o sea, recuerden que los pulmones tienen dos tipos de alveolos, o sea, dos tipos de respiración, la estriada y la lisa. La estriada es la que nos permite decidir nosotros cuando respiramos y la lisa es la que nosotros no podemos controlar porque lo controla nuestro inconsciente, o sea, la que decide está en ese estado. Cuando un paciente está en estado crítico prácticamente deja de tener el control de la respiración por conciencia y lo hace el cerebro por minimizar energía y lo hace inconscientemente. En ese momento nosotros tenemos que darle el oxígeno para compensar aquella parte que no está trabajando. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción en los pulmones, o sea, está lleno de esa mucosidad que genera el coronavirus o cualquier otro del factor. Esa cantidad de oxígeno es la que el médico decide en función del peso del paciente, de la edad, del estado crítico. Por eso es tan importante regular con un motor paso a paso muy bueno lo tuyo y por ese lado también cambiamos nosotros en la cantidad de presión que vas a hacer para determinar el volumen que le vas a mandar y por supuesto la frecuencia para determinar el caudal. Si vos querés medir ese caudal te aconsejo ir por lo que nosotros encontramos más práctico para que se pueda replicar que es el pulmón que tenés adentro de un medidor de gases. Lo podemos hacer de otras formas, claro, pero replicarlo va a ser muy costoso y mucho tiempo. En cambio, esto lo encontramos tirado adentro de un medidor de gases. Sí. ¿Vos sabías algo de todo esto antes de que pasara todo el coronavirus? ¿Estabas al tanto de todo? ¿Tenías toda esta información en tu cabeza? ¿O esto es todo algo que fuiste aprendiendo en función de la necesidad de pensar en este desarrollo? Al igual que ustedes, me dediqué a la tecnología, así que estos temas sí son comunes para mí, pero ni idea del cuerpo humano, no tenía ni idea de la respiración. Como asmático o ex asmático entendía un poco de... Pero te tuviste que aprender a estudiar, digamos, todo esto lo aprendiste ahora. Mirá, lo que acabo de contar de la válvula lo aprendí hace tres horas atrás. Hasta hace cuatro horas atrás yo no lo sabía y te explico por qué. Porque imprimimos las válvulas para algunos hospitales Venturi porque es lo que estaba necesitando además de la visera y todo lo demás y ahora me acabo de dar cuenta porque aprendí y después les voy a compartir un video que esas válvulas Venturi trabajan de una forma muy particular, después ya analicé y que uno no puede cambiar la cantidad de oxígeno si tiene una válvula Venturi fija porque siempre va a tener la misma proporción. ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud tenemos las mejores opciones para vos. Latin Cloud Entra en latincloud.com y entérate Latin Cloud Conectamos Latinoamérica Cutter Craft Impresoras 3D Producción nacional con calidad de punta mundial Potencia tu desarrollo Búscanos en Google Cutter Craft Grilon 3 Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon Expertos en el rubro plástico desde 1951 Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo Seguinos en nuestra web y redes sociales Grilonizate Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Recuerden que pueden ver Dominio 3D todos los viernes de 4 a 5 y además recuerden que también ahora en 10 minutitos está empezando Dominio Digital este programa que hacemos de 5 a 6 en vivo que trata sobre tecnología Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Dominio 3D se despide hasta la semana que viene Chau 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 Chau